Anoche, sobre las 23.30, un colectivo de la línea 506, en la calle Pacífico, esquina 17 de mayo, sufrió la agresión de un piedrazo que implicó también la lesión para una pasajera, que fue tras un llamado al 911 atendida y derivada al hospital. Pero bueno, es un hecho más de los que nos preocupan sobremanera, porque como en este caso no es simplemente la agresión a la unidad, no es una cuestión material simplemente, sino que acarrea riesgo para un pasajero. Este tipo de incidentes se vienen dando con alguna dispersión en el tiempo, muchas veces nos encontramos con situaciones que se concentran, por ejemplo, la semana pasada hubieron colectivos de diferentes líneas que fueron apedreados, pero bueno, la verdad es que veníamos de un tiempo bastante tranquilo, este recrudecimiento nos preocupa. ¿Se tienen identificados los lugares donde ocurren? No, también en eso la dispersión es una dificultad importante para poder de alguna manera lidiar y resolver estas cuestiones. Si tuviéramos una concentración temporal y espacial sería más fácil, inclusive para la policía que siempre tiene una muy buena predisposición para buscar una solución a estas cuestiones, sería más sencillo. Pero realmente son hechos que se dan en lugares de lo más variados, en horarios variados, porque han habido agresiones de este tipo que se dan a las 14, 15 horas a plena luz del día y otras que son en horarios nocturnos. ¿Son hechos que suponen intención de robo o el hecho vandálico en sí? No, no, claramente son episodios de vocación vandálica que además discurren entre el extremo de la travesura de un chico, muchas veces cuando los choferes han visto quiénes fueron los que lanzaron la piedra, son chicos que lo hacen como una travesura, obviamente la responsabilidad de los padres, hasta otro tipo de situaciones que sí tienen, es notorio la voluntad y la intención de dañar. ¿Se ha evaluado cambiar los recorridos con respecto a esto? En algunos casos se han dado modificaciones en las trazas, como sucedió en el ingreso en General White, durante algún tiempo hubo que cambiar el recorrido para evitar, porque estaba bien identificado cuál era el lugar del cual provenían los piedrazos. Pero hoy por hoy no estamos en condiciones de modificar recorridos porque como les decía recién, la dispersión temporal y espacial de estos episodios es muy marcada. Yadroski, no es la primera vez que pasa, ¿tiene previsto la SAPEM algún servicio de asistencia, en este caso para las personas, al margen de que se atiendan o no dentro del hospital municipal? No, hay un buen sistema de respuesta, de hecho, si lo miramos objetivamente, la incidencia de episodios que impliquen daños a los pasajeros es muy baja y los sistemas, claramente en el 911 funcionan muy bien y la respuesta es inmediata.